Buenos días amigos, buenos días a todos. Pues esto no es más que un simple video selfing. Primero de todo para agradeceros todos los comentarios de ánimos, de suerte, a pesar de que puse mayúsculas que eran dos palabras que no entraban en mi vocabulario, pero aún así sé que todos lo habéis hecho con la mejor de las intenciones. Y bueno, aquí me encuentro el domingo por la mañana, y sé que muchos pensaréis que soy un chulo, un arrogante o un inconsciente, pero os prometo que nada más lejos de mi intención. Simplemente me he levantado, he hecho unos simples test de ver cómo me encontraba. La verdad que no esperaba en tan pocas horas tener una evolución tan favorable, porque el día de la operación me sentía como un completo inútil, porque uno se da cuenta, o uno no se da cuenta de hasta qué punto la zona abdominal, lo que es el core, es tan importante en nuestro cuerpo humano, hasta que tiene una herida en esa zona y te imposibilita moverte de la cama, te imposibilita hacer un pipí. O sea, cosas básicas de la vida se te vuelven imposibles, valga la palabra, que tampoco me gusta utilizar, pero es que en ese momento es así, necesitaba ayuda para cualquier cosa. Pero bueno, la evolución ha sido muy, muy, muy rápida, y hoy domingo he probado de subirme aquí a la bicicleta estática que tengo en mi habitación, y la verdad es que a un ritmo muy lento, lo que es un cardio-lis más bien psicológico que nada, porque los que sufrimos de vigorexia, vamos a llamarlo así, tenemos esa necesidad de movernos, de hacer algo. Y recordando las palabras que mi querido gran amigo Inigo Ortiz, que está en El Salvador, acabando de competir en el Campeonato del Mundo, y FB Master, me decía, si el cuerpo te pide bici, dale bici. Y eso es simplemente lo que he hecho. Incluso podríamos decir que voy a hacer media horita solo, y luego voy a seguir los protocolos habituales de mi suplementación, mis comidas, como en un día de no entreno, evidentemente donde la variación será en la cantidad de carbohidratos y todo. Pues nada, no me enrollo más, porque se me está cansando el brazo de mantenerlo aquí arriba, se me está cansando más el brazo que las piernas, pero me encuentro muy contento de que me daba muchísima pereza pasar por el quirófano, pero era el momento, y ahora no me arrepiento en absoluto, y sé que esto me va a ayudar a conseguir mi mejor versión para el 2016 de la mano de mi amigo y entrenador Francisco Spín. Así que va por todos vosotros, y recordad, si yo puedo, tú puedes. Un fuerte abrazo.